Desde el 20 al 25 de septiembre, tanto vecinos de Consuegra como visitantes van a poder disfrutar de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz. Son las primeras fiestas en honor al Santísimo Patrón de Cristo de la Veracruz que hemos hecho de la era post-pandemia. Dos años con unas fiestas en un formato muy reducido y muy extraño. Son las primeras extraordinariamente normales que tenemos en dos años. Hay muchas ganas, nos ha costado volver a introducir los elementos clásicos de la feria, como la de Consuegra, que es una feria muy querida, muy concurrida, un referente en la comarca. Pero creo que hemos conseguido, en definitiva, introducir todos los elementos que nos hacen reconocernos en la feria y reconocernos con la feria. La Dulcinea, figura representativa en todas las fiestas de la localidad, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a estas celebraciones. A lo largo de este año creo que me he dado cuenta que no es ser, es un tema de sentir. Y de sentir el cariño que le tengo al pueblo y de sentir sus tradiciones y de sentir un montón de cosas. Me queda solamente un mes para cesar en mi cargo y de verdad que ha sido una experiencia preciosa. Tras el reparto de caramelos, los cabezudos salen a la calle para amenizar a los más pequeños. Los mayores también fueron testigos de un evento que, tras los años de pandemia, han recibido con mucha ilusión. Felices el día del Cristo, bueno, el Cristo es mañana, pero el chupinazo es lo más importante para todos y para los niños para empezar la feria. Así que contentos. ¿Y los padres cómo lo viven? Pues muy intensamente y más con niños. Así que ahora a disfrutarla. Días en Consuegra, donde se van a llenar de actividades deportivas, culturales y litúrgicas para todas las edades.